Estoy muy contento con la parte organizativa, estoy muy contento con la administradora, estoy muy contento con las enfermeras, enfermeros, todo el plantel de sanidad que tiene. La música en vivo, bueno, la verdad cuando dijeron la banda, recuerdo, bueno, dije, que van a tener un espacio musical de acorde a la edad de ellos, pero la verdad que me llevió una sorpresa porque mi mamá ahí, cuando en una de las canciones estaba cantando el grupo, ella se acordaba la letra, la letra de una de las canciones de Colli Arce, ella se la ha cantado, yo la estaba haciendo bailar y yo veía que ella se acordaba de toda la letra y eso me llenó de emoción porque, al decir verdad, últimamente ella lo único que se acordaba de hace 50, 60 años para atrás y la música como que me la revivió nuevamente. Yo pienso que es una muy buena terapia, muy buena terapia y me alegro mucho por la gente que tuvo la decisión de traer este evento y yo he notado que realmente es así y bueno, he visto que todos acompañamos con las palmas, con los gritos, he visto que muchas acompañaban cantando, quiero decir que bueno, que estamos ante un buen proyecto. Música